Ya vimos teñir con residuos vegetales, ya vimos teñir con residuos comunes y con residuos de oficio, ¿no? También hemos visto biotextiles con extranjera de residuos, también con materia prima en residuos común de la cocina o también de oficios, ¿no? De oficios me refiero a algo que esté cerca de nuestra casa o de nuestra comunidad. Y la idea siempre, y los que hemos platicado y lo que hemos visto desde el principio, es parte de la economía circular, es reutilizar o utilizar tanto residuos como los vegetales, como los comunes o como los de oficios o alguno u otro que no nos imaginemos por el momento, ¿no? Esta es la parte principal. Y lo que vamos a ver hoy es un poco detonando la parte del infrarreciclaje. El infrarreciclaje es una forma o rehacer las cosas como estamos acostumbrados. ¿Qué quiere decir esto? No sé si alguien recuerda que mencioné esto en las primeras pláticas o charlas del comienzo del ciclo. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien quiere levantar la mano o platicanos un poco? Bueno, ¿alguien sabe qué es el infrarreciclaje? Bueno, no importa, chicos. Aquí vamos a hablar un poquito de esta parte del reutilizar, porque mucho de lo que quiero que hagan, o mucho de las cosas que queremos al finalizar este ciclo que ya es mañana, es que ustedes se vayan con algún objeto utilitario que a lo mejor estéticamente no estamos acostumbrados a lo que vemos todo el tiempo en la industria del vestido o en la industria de la inventaria. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor se puede ver un poco, no sé, tal vez no tan fino o de alguna manera que no sabemos si puede ser vendible o sostenible. Pero es precisamente porque el mercado que actualmente nosotros estamos acostumbrados a que todo masivamente tiene que ser estético perfecto, aunque nos dure solo una semana o dos semanas y después sea desechable como el fast fashion, ¿no? Entonces, creo que si empezamos a tomar en cuenta que todo lo que hemos hecho o lo que hemos practicado en este ciclo, pues nos damos cuenta que a lo mejor tiene una estética pues un poco diferente, ¿no? O sea, no precisamente tiene que ser esa estética en la que estamos acostumbrados, a lo mejor puede ser una manera diferente en como, no solo en como hacemos las cosas, sino como vemos las cosas, ¿no? Bueno, el infrarreciclaje lo voy a detonar muchísimo ahorita en este momento porque es parte de un proceso que para mí me encanta, ¿no? Porque no solo es utilizar, pues a lo mejor un material reciclado que a lo mejor ya tiene la menor estética y a lo mejor una calidad más baja que la original, pero sigue siendo funcional. Funcional me refiero a que puede servir todavía. Entonces, no solo, y tal vez no solo es por la estética de la que estamos acostumbrados, a la belleza común que pues todo mundo espera, pero a lo mejor podemos, si podemos cambiar nuestra manera de pensar, podemos darnos cuenta que tiene una belleza más allá de solo lo que es, sino a lo mejor el proceso que conlleva hacerse. Entonces, no solo nos ayudaría a cambiar nuestros procesos, sino nos ayudaría pues a evitar el uso de energías, evitar o minimizar las emisiones de gases, la contaminación del aire, del agua y pues extracción de recursos, ¿no? Esto se los comento porque no sé si han visto o se han dado cuenta que estamos acostumbrados. Les pongo este ejemplo muy como muy en hincapié. Cuando vamos a eventos como fiestas o reuniones, o sobre todo cuando ahorita por el COVID como que se dio mucho de que cada quien debe llevar su vaso a un evento o a una reunión, pues es muy importante pues el desechable o el plato que no vaya a tener contacto con otras personas, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados al desechable que está, de alguna manera lo vemos como pues bien alineadito en las orillas, a lo mejor tiene pues terminados o acabados muy industriales y perfectos, sin así decirlo. Pero si nos encontramos con un plato que a lo mejor está hecho pues de cáscara de alguna fruta o del aguacate, de los que estuvieron en las pláticas anteriores les mostré un vaso que estaba hecho con, que tengo un vaso hecho con, pues con cáscaras de aguacate que me sirven para el café y que realmente se siente súper caliente, no es térmico. Y pues a mí no me importa precisamente porque estoy utilizando algo que a lo mejor cuando yo me deseara de él no está generando tanto impacto como lo que haría un desechable, ¿no? Por ejemplo, ahorita como siempre les digo, hay vasos yetis o los que están de moda que son térmicos y hay un momento en el que se siente el sabor del café o del agua diferente, como que se empieza a sentir como óxido o se empieza a sentir de una manera totalmente diferente a como era al principio. Y ya no sabes ni qué hacer con él, ¿no? O sea, ya no sabes ni, todo esto se va acumulando y no sabes ni a dónde va. Entonces, esto es lo que quiero llegar con ustedes. A lo mejor lo que vamos a ver ahora en biocerámicas va a ser un proceso un poco más tedioso, va a ser un poquito, un proceso más largo y a lo mejor más pesado precisamente porque lleva, pues, acabados finos, precisamente porque necesitamos acabados un poquito más como, no tan, como un poquito más grandes, por así decirlo, o no tan grandes, sino como, pues, van a ver durante el procedimiento. Entonces, se los digo de esta manera porque podríamos hacer tanto platos, podríamos hacer tanto como moldes, por ejemplo, como vasos, como vasos como botones, algún tipo de, pues, no sé, algún tipo de acabado para una prenda, o simplemente alguna, una suela de zapato, o a lo mejor una, no sé, alguna placa de su marca, o no sé, infinitas cosas que pueden ser funcionales para una marca en cuestiones de indumentaria. Y yo creo que este es el punto en el que a lo mejor se les va a ser difícil, pero la idea es que ustedes como que rompan ese, pues, todo eso. Bueno, ya para que no me vayan tanto, algo que quería comentarles y lo que platiqué anteriormente era que el uso de las biocerámicas o de todos los procesos de los biomateriales se viene usando desde la época prehispánica, desde nuestros ancestros, ¿no? Y un ejemplo que les quiero poner, que es así muy, muy importante, que ustedes sepan que en el siglo XV antes de Cristo los egipcios ya usaban bases gelatinosas como las que hemos visto durante nuestras prácticas y ellos lo usaban de caseína o de gelatina y de alguna albumina para construcciones de muebles y revestimientos, pues, de lo que ellos hacían, ¿no? Entonces, tanto nos damos cuenta que esto tiene muchísimos años y precisamente toda la edad industrial, pues, nos hizo cambiar nuestros procesos porque, pues, o sea, no, mayormente siempre queremos cosas más fáciles, cosas más rápidas y que no nos lleven mucho tiempo, ¿no? Entonces, cambió totalmente. Ahora, ahorita lo volvemos a ver como algo guau, pero es algo que ya se viene usando desde nuestros ancestros. Y un ejemplo que les quiero poner en México, que de hecho lo tengo aquí al lado, o sea, un ejemplo. En México, desde la época prehispánica, usaban como base de piedra volcánica u otras arcillas para crear utensilios de elaboración para sus alimentos, ¿no? Y el día de hoy vamos a ver un ejemplo muy claro, que es este, el dichoso molcajete. Aquí lo ven. Que ya se los había puesto anteriormente en otro taller, que ya lo sirve para amortizar. Entonces, para que se den cuenta que el uso de biomateriales, de recursos, o sea, de todo lo que proviene de la naturaleza, nos damos cuenta que a lo mejor no es un residuo como tal, pero nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, el barro, que es una arcilla, es parte de la naturaleza, y de alguna manera sabemos que su degradación o su biodegradación no es tan impactante con el medio ambiente, ¿no? Entonces, más o menos a eso quiero llegar, para que ustedes como que se vayan empapando un poquito más de a lo que me refiero. Y aquí les dejo unos ejemplos, pues, de estas cerámicas que les estoy comentando, que realmente son utensilios que ellos usaban para hacer comida, ¿no? O para hacer, pues, su día a día. Entonces, son ejemplos muy claros y muy base a lo que quieran. Tal vez no les estoy mostrando algo tanto como en la inventaria, pero sí en la vida diaria. Y bueno, hasta aquí, no sé, alguien quiere compartir algún ejemplo. Por ejemplo, yo les estoy dando un ejemplo en México, pero si alguien tiene algo en su país que quiera como compartirnos, estaría muy padre. Sí. Ok. Bueno, no importa, sin nadie, entonces. Bueno. Y nos vamos a ir a la parte de las recetas, que esta va a ser la biocerámica de cáscara de huevo. Esta receta nos va a... ¿Alguien dijo algo? Ok. ¿Me sigo escuchando? Sí, te escuchas. Ah, ok. Correcto. Y bueno, nos vamos a ir a esta biocerámica, que es la de cáscara de huevo. Esta precisamente, o esta, tiene lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que vamos a necesitar 26 gramos de cáscara de huevo molidos. No quiero la cáscara de huevo, no quiero que usemos la cáscara de huevo así. La necesitamos casi, casi en polvo. Entonces, eso es lo que nos va a llevar mucho más tiempo. El polvo me refiero como si... No, no tan cual como si fuera talco, pero sí lo más cercado a como si fuera... Como si fueran a la playa. Como si fuera arena. Perdóname por el ruido. Como si fuera arena tal cual. No sé si logran ver aquí. Un poquito. Ahorita los voy a mostrar. Quiero que lo logramos alcanzar a esta proporción, al menos en estos dos días. Que es como que lo ideal para trabajar. Vamos a usar siempre agua y en este punto o en esta receta vamos a necesitar gelatina o grenetina. Después nos vamos a ir a otra, que es la misma cerámica de huevo. Siempre la vamos a necesitar molidas. Siempre la vamos a necesitar casi, casi, como les dije. No la vamos a necesitar tampoco, como lo vimos en la clase pasada, que era así como un pedacito. Eran pedacitos chiquititos. No, de esta manera no. ¿Por qué? Porque no nos va a funcionar. Si queremos hacer la cerámica, probablemente la cerámica no se cree bien si es con pedazos bastante como grandecitos. Entonces, esta es la misma, la anterior, simplemente con un poquito, ya les hablo un poquito del proceso. No sé si quien me pueda leer el proceso para que veamos poco a poco cómo se hace. Yo lo leo. Muy bien, Jaime, por favor. Gracias. Biocerámica de cáscara de huevo. 26 gramos de cáscaras de huevo molidas, 14 mililitros de agua y 7 gramos de gelatina. Hervir las cáscaras de huevo para matar las bacterias. Cáscara de huevo seca, se puede secar naturalmente o usando el horno. Moler la cáscara de huevo, tamizar la cáscara de huevo para tener un polvo fino, unir los ingredientes y a fuego lento en una cacerola, verter en moldes con una cuchara o espátula, dejar secar a temperatura ambiente de 2 a 5 horas, seguido de dejar en el congelador toda la noche y al día siguiente unas horas a temperatura ambiente. Gracias, Jaime. Ese es el proceso que particularmente es el que yo hago. Yo llevo las cáscaras para matar las bacterias, pero a veces tengo tantas cáscaras que lo que hago es que primero las minimizo y ya después las meto a hervir. ¿Por qué? Porque una cacerola no es lo mismo tener muchas cáscaras de huevo así que ya tenerlas en polvo, ¿no? Ya es menos cantidad. Entonces abarcan menos espacio. Entonces para mí se me hace mucho más fácil ya como que tamizar todo o perdón, como que minimizar todo la cáscara de huevo, ponerla a hervir y ya que la pongo a hervir, la colo, ¿no? O sea que todo se cuela, todo el agua, saco todo el agua y la pongo a secar naturalmente al medio ambiente. Entonces pues sí hay diferentes tipos de cerámicas. Hay cerámicas que sí se van a necesitar meter al horno. Yo muchas veces prefiero dejarlo en el sol de mi ciudad porque hay muchísimo calor, hasta tres días, y de verdad que se quema, o sea que casi casi se ponen así como oscuritas o como si estuvieran bronceadas. Entonces en ese punto ya no necesito pues meterlas al horno. Pero si estoy en una época de invierno, sí no necesito meter al horno porque el sol no es tan fuerte. Esto solo sucede, por ejemplo, cuando estoy en verano o a final de primavera, es cuando me puedo dar como el lujo de no utilizar el horno. A mí casi no me gusta utilizar el horno porque, uno, estamos gastando muchísimo gas. El gas está ahorita súper elevado el precio y la verdad es que es un poquito como pesado para algunos, por así decirlo, pero si lo quieren hacer de una forma más artesanal y tienen sol, utilicen el sol. Hay una, y cuando, hay otra receta que vamos a ver más adelante que sí va a necesitar pues el horno, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos como que ese como, la casa del huevo naturalmente cruje, ¿no? Como cuando lo rompemos como que cruje o suena así como, tiene un sonido como particular cuando se rompe. Pero cuando se deja en el horno o se expone el calor, siempre va a tener como más, como que empieza a tener ese sonido como diferente, ¿no? Es que esto es lo van a ver durante la experimentación, pero es algo que yo ya siento cada vez que lo hago. Y cuando se lo digo a los primeros es como cuando hacen el huevo duro. No sé si se dan cuenta que cuando hacen el huevo duro se rompe muy diferente el cascarón que cuando tú haces el huevo estrellado, ¿no? Como que cuando agarras el huevo estrellado y lo rompes se rompe de diferente forma. Entonces, esta familiaridad con el huevo es como que a los que las quiero adentrar. Ojo, yo no le pongo al horno, pero por ejemplo, si ustedes quieren meterlo al horno para, pues, para las primeras experimentaciones, háganlo de verdad que les va a hacer que su cerámica sea mucho más funcional. ¿Me di a entender? Sí, yo tenía una duda chiquitica. Es que yo nunca herví las cáscaras, sino que yo pongo en mi cámara para mostrarte. A ver. Estas son mis cáscaras. Acá. Y, pues, acá tengo otras como en un plato. Pero yo no las herví y yo no sé si estando así de chiquitas, si las hierva como que, no sé. Si las puedo hervir, ¿no? Sí, eso vamos a hacer hoy, de hecho. Yo les estoy dejando la receta. ¿Mandé? No, no, sí, sí. Sí, 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 está bien lo que estás haciendo porque eso es lo que vamos a hacer hoy. Yo les dejo aquí la receta y les dije mucho, o sea, les hago mucho en hincapié de que les digo, este es mi proceso, ¿no? Esta es la receta como base, pero mi proceso es muy diferente. Hay personas que no les gusta hervir la cáscara previo porque sienten que se puede perder mucho más, pues, pedacitos, ¿no? Pero realmente yo siento que a mí se me hace mucho más fácil, pues, es que yo tengo botes y botes de cáscaras de huevo, entonces, se me hace mucho más fácil ya hervir todo ya como, pues, ya hecho polvito. Entonces, es dependiente de cada quien, si más adelante tú quieres hacer la experimentación diferente, pues, igual y te adaptas a lo que te gusta más, ¿no? Listo, gracias. De nada. Muy bien. Después de esto, de lo de la, bueno, ya que hierva en la cáscara, ya sea grande o pequeña, y la que hayan dejado al sol o la hayan puesto al horno, al horno la pueden dejar de unos 15 minutos a fuego medio o bajo, pero vayan a poner a fuego lento porque se van a quemar sus cáscaras de huevo y son solo 15 minutos, no más, no media hora, no una hora, 15 minutos. Si acaso, no sé, 20, pero preferiría que sean solo 15. Vamos a tamizar la cáscara de huevo y esto es lo que nos va a llevar mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque lo podemos tamizar así o como lo está haciendo Javier con un, con un, lo está haciendo, lo está haciendo en un cristal, ¿no? Sí, es que no tengo mortero, entonces lo tengo como en un tarrito y lo estoy moliendo adentro. Lo vamos a hacer así, como Jaime, como la idea de mi Jaime y les voy a enseñar ahorita cómo molerlo en un moledor de semilla. Ahorita lo vamos a ver. Después de que unimos todo, es muy importante que se den cuenta que casi, casi lo que vamos a hacer es parecido a los, a los que hemos hecho anteriormente. Simplemente la diferencia es que a lo mejor va a quedar como que el resultado va a quedar un poco más espeso o va a quedar un poco más con un grosor diferente. Entonces, pero es casi, casi lo mismo. No sé si nos quieras leer el siguiente. Daniela, por favor. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, biocerámica de cáscara de huevo, 100 mililitros de agua, 17 gramos de cáscara de huevo molida, 22 gramos de solución de alginato de sodio y 5 mililitros de vinagre o alcohol. Primero, hervir la cáscara de huevo para matar las bacterias. Ah, bueno, eso sigo leyendo también, sí, ¿no? Sí. Cáscara de huevo seca, se puede secar naturalmente o usando el horno. De preferencia, hornear 15 minutos las cáscaras. Posteriormente, moler la cáscara de huevo, tamizarla para obtener un polvo más fino. Unir los ingredientes, el agua, el alginato, el alginato hasta integrar, reservar, agregar la solución o dos cucharadas o dos cucharadas soperas y las cáscaras de huevo o dos cucharadas soperas colmadas. Mezclar y colocar en un molde. Rociar con vinagre por encima, esperar 10 minutos y rociar por los costados y debajo. Dejar actuar por 40 minutos, retirar del molde, enjuagar bajo el chorro de agua y dejar secar hasta que esté totalmente seco y rígido. Muchas gracias, Daniela. Este proceso es un poquito diferente al anterior, si se dan cuenta, el anterior es un poquito más como fácil, este es un poquito más complejo, pero la única diferencia que vamos a tener es que este de preferencia sí hay que dejarlo en el sol o hay que dejarlo al horno. Cuando les digo el sol, es el sol ese que literal te quema cuando estás ahí nada más un rato, así que te quema, como del mediodía a las 3 de la tarde. Entonces, esto sí se necesita hacer así porque es diferente a la anterior y luego se hace la misma tamizada, se vuelve a hacer todo en polvito, este de preferencia que sí sea súper fino, si no lo podemos hacer súper fino pues no importa, pero la idea es que quede lo más fino posible. Después vamos integrando todos los ingredientes, que agregamos la solución del alginato, agregamos las cáscaras de huevo, mezclamos todo en un molde. ¿Qué va a pasar de la diferencia? Es que vamos a ir rociando el vinagre por encima, ¿no? Los 5 mililitros de vinagre de alcohol. Lo pueden hacer como yo lo hago con el spray o pueden hacerlo con líquido, pero entienden que sea como proporcional, ¿no? O sea, que no me vayan a tirar todos los 5 mililitros de vinagre, sino que lo hagan de esa manera proporcionada para que se empape toda su mezcla. De esta manera va a quedar, es algo parecido como si estuviéramos haciendo masita o como si tuviera una especie de masa y lo vamos a dejar actuar por 40 minutos. Esto de preferencia, yo quiero que lo hagan, pues, que lo hagamos y que mañana veamos los resultados de cómo quedó, porque estamos de acuerdo que son 40 minutos más todo lo que llevan, ¿no? Entonces a lo mejor no nos va a dar tiempo del todo el tiempo para hacerlo o terminar de hacer este, pero que sí me gustaría ver cómo lo ven el día de mañana. Es horrible. Ok. Aquí me voy con el biocerámica de corcho. Aquí son 50 gramos de corcho triturados, 15 gramos de agarro alginato, 5 mililitros de griserol o glicerina y 250 mililitros de agua. Si se dan cuenta, aquí necesitamos mucho más agua porque el corcho absorbe demasiado el agua. Entonces, aquí llevamos mucho más líquido por la absorción del material. Aquí también hervimos el corcho para matar las bacterias, mezclamos algar o alginato con agua y glicerina y es casi lo mismo que hicimos el día de ayer. Calentamos todo hasta que quede una burbuja, luego lo alejamos del calor y agregamos el corcho triturado y lo vertimos. Es lo mismo que hicimos el día de ayer, simplemente como les dije va a ser un grosor diferente. Ojo, si queremos que nuestras muestras, tanto como la del corcho como la primera del alginato, queremos ver como una, como, como que más rápido el resultado, por ejemplo, para mañana, lo que vamos a hacer es lo siguiente y quiero que lo apunten. Cuando terminemos de hacer esta práctica, ustedes van a dejar a temperatura ambiente a que se enfríe. ¿Qué quiere decir esto? A que ya cuando ustedes lo toquen el molde, ya no les queme o que ya no lo hacían calentito. Es literal como cuando cocinamos un pie, lo sacamos del horno y estamos esperando a que se enfríe y ya lo metemos al refrigerador. Es lo mismito. Vamos a dejar que se enfríe el medio ambiente y ya que está a temperatura ambiente lo vamos a meter al congelador. En el congelador lo vamos a dejar toda la noche y hasta mañana que ustedes se levanten, no se les voy a olvidar, lo sacan y otra vez van a sacarlo a temperatura ambiente y ya una vez que esté a temperatura ambiente les desmoldan. El desmoldado va a ser mucho más fácil y les va a quedar una pieza como si fuera literal un ladrillo. Entonces, es muy importante que tomen nota de esto. ¿Por qué? Porque nos vamos a ver el día de mañana y eso va a apresurar mucho más el hecho de la creación del biomaterial o de la biocerámica. Ojo, no me vayan a hacer lo mismo con los biotextiles y con los bioplásticos porque ese se va a romper su, va a quebrar por completo la película. Entonces, no es lo mismo que congelemos la cerámica a que congelemos una biopelícula. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Todo bien? Alguien escribió algo, a ver. ¿Todo bien? Muy bien. Además de Jaime, ¿quién más trae esos huevos? Yo tengo los huevos, pero sí los tengo, o sea, me falta tamizarlos. O sea, yo lo que hice fue meterlo en la licuadora y lo que, lo máximo que pudo moler. Muy bien, Daniela, hay que tener mucho cuidado con la licuadora porque la licuadora se puede quemar. Sí, ya olía como a feo, entonces dejé de hacerlo. si el motor de la licuadora se puede quemar. A mí me pasaba que yo tenía una licuadora para moler café, para hacer estas cosas y me pasé un día y ya dejó desfuncionar. Entonces, muy bien. ¿Alguien más? Yo también traigo el cascarón, pero me falta triturarlo y tamizar. ¿Falta qué? Triturarlo. Ok. Muy bien. Hay dos formas que lo vamos a hacer el día de hoy. Hoy les voy a mostrar que existen hasta tres formas, por así decirlo. Existe esta que nos va a durar la vida, que nos vamos a traer un buen, pero es mucha paciencia y es como mucho trabajo. Y existe esta que a mí, la verdad, me ha facilitado la vida y después de varias licuadoras y varias máquinas de café, la verdad es que me ha funcionado y he pensado comprar otra, pero ahorita por el momento no he podido. Entonces, esta que es manual no utilizo energía, no estoy conectada a la luz ni nada, entonces la verdad es excelente opción si van a empezar a hacer este tipo de biofabricación. Entonces, lo único que necesitan es literal hacer es agarrar el huevo, necesitan obviamente un cristal o algo para ponerlo abajo y van a agarrar el huevo y lo van a empezar a triturar con sus manos, ¿no? Van a hacer por ejemplo la separación y van a empezar como que a aplastar con sus manos y se va y van a empezar a llenar este recipiente. Esto es una forma muy fácil de hacer la molienda. Como esta es mi mesa donde hago la costura es un poquito difícil, pero lo que hago y empiezan a salir los trocitos tanto grandes como chiquitos. se logra ver como si fuera un vaporcito y se van saliendo también como mínimas partículas del cáscaro. También podemos seguir por ejemplo si digo me está saliendo muy grande los pedacitos como por ejemplo estos de aquí no sé si lo logran ver si me está saliendo muy grande le puedo ir apretando. Lo único que no me gusta de esta máquina es que siempre como que me mancha y eso es por una razón por la que no limpio el huevo también previo. ¿Por qué? Porque si yo limpio mi huevo o sea yo lo desinfecto y hago todo y hago este proceso en la máquina a fuerza se me va a contaminar otra vez. ¿Por qué? Porque es una máquina que no puedo literal abrir y pues limpiarla toda ¿no? Entonces es un poco más complejo la limpieza de esta máquina entonces lo que yo hago y preferente de unas razones por las que no lo hago previo lo hago después. Sigo muriendo. Gracias. 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 Aquí leemos un poquito más voy a terminar y lo voy a volver a vertir. Aquí me están saliendo otra vez muy grandes las cáscaras aprieto un poco más aprieto en la parte inferior y lo voy a volver a ver I don't really feel perdón Gracias. 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 Como que me aseguro que aprieto y necesitamos agarrar muy fuerte la máquina porque se mueve demasiado. Gracias. 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 Ok, aquí ya terminamos Hacer como que la parte de la molina Quedando Pues no Súper perfecto O el cajete O Pues lo que tengan a la mano Un mortero También puede funcionar Esta es la parte como para afinar Afinar a que quede polvo Lo pueden meter a una licuadora Yo la verdad es que ya perdí muchas licuadoras Prefiero hacerlo de manera manual ¿Por qué? Porque les dije No gastamos energía Y además estamos de alguna manera Haciendo pues Un poquito artesanal Y aquí ya está casi polvo O sea ya literal hasta saca partículas Literal parece que saca vaporcito De polvito Y literal es nada lo que tenemos que Dejar en polvo Literal ya es un poquito Entonces solo lo vamos haciendo Unas cuantas veces más Como para dejar las últimas partes ya Súper polvo ¿Se dan cuenta cómo quedó De una a otra? Literal ya es Casi polvo Sigo acercando a mi cámara Muy bien Y en este punto Lo que vamos a hacer ahora Es Con un colador Pues ahora sí Es hora de cernir Con un colador Que tengan ustedes a la mano De preferencia Uno metálico Van a ir Literal no sé si logran Ver en la cámara Pero ya es así el polvito Y ya empiezan a tamizar En la tamizada Se van a dar cuenta Ya sea así con la mano O ya sea así Pueden ir haciéndolo ¿No? A mí se me hace mucho más fácil así Por eso siempre compro Coladores de aluminio Porque siempre hago Como la tamizada Con algún Objeto Que me ayude Como a tamizar Más fácil Y voy a ir tamizando Si ustedes quieren Antes de tamizar Pueden desinfectar Sus Sus Pues Toda la cáscara O lo pueden hacer después Ahorita lo estamos haciendo De esta manera Y ya se empieza a ver Literal El polvito Como si fuera Avena Así literal Avena Molida Se ve divino Si ustedes tienen Por ejemplo Alguna licuadora Para O Algún moledor Para café O para alguna semilla Igual les puede funcionar Hay unas en Amazon Que están Súper caras De cuatro mil Bueno En México Los pesos mexicanos Son De cuatro mil pesos A seis mil O ocho mil pesos Entonces Les va a facilitar Mucho la vida Pero la verdad Es que Al no usar energía Y hacer esto De manera artesanal Pues le da un plus ¿No? Y así Lo vamos haciendo Hasta que quede Súper tamizado ¿Correcto? Cabe aclarar Que en este punto Igual Y nosotros Ahorita en este momento No lo vamos a dejar Tan tamizado Pues porque es un proceso Más otro proceso Más otro proceso Pero la idea Es que quede Súper polvo Más que nada Por el tiempo Le voy a agregar Un poquito más Gracias Gracias. Y vean, qué diferente se ve. Creo que es la parte un poco más tediosa. Javi, ¿cómo vas? Jaime, perdón. Tranqui, pues demorado, por lo que es muy difícil con esto, como sin mortero. Sí. Pero igual a mí me gusta mucho toda esta parte como de moler, de moler cosas. Siempre me ha gustado mucho. ¿Sí? Sí, pues mi tesis era algo también como con polvo, entonces esto me gusta bastante. Y si me quiero comprar un mortero, ¿cuándo pueda? Sí. Sí, este que tengo es súper mexicano, así que. Este que tengo se llama molcajete, sirve para hacer salsa. ¿Pero cuál es la diferencia con un mortero? Está hecho de piedra volcánica. Ah, ok. Claro, es más duro y es liviano. Es más pesado. ¿Sí? Sí. Yo estoy en un mortero, pero se me rompió. ¿Y la piedrita con la que mueles también es pesada? Sí, es muy pesada. Ay, qué raro. Cansa más que con el mortero. Es que el otro día en una actividad estábamos usando muchos morteros y había una piedra volcánica y era muy liviano. Pues la piedra con la que molíamos era muy liviana. Ajá. No sé qué tipo de piedra entonces era. No sé cuál, pero esta sí es muy pesada. De hecho, no te la dejan pasar en los aviones. ¿No? ¿Por qué? No sé, pero una vez me compré unos en un lugar que aquí que se llama Oaxaca. Y cuando regreso a Mérida, o sea, la ciudad donde estoy, no me lo dejaron pasar. Qué chistoso. Porque es que yo, yo cuando estuve en intercambio, yo siempre recojo como piedras. Porque yo trabajaba mucho con piedras antes. Y nunca me decían nada porque yo llevaba más de 10 kilos en piedras. ¿De verdad? Sí, me hacían sacar todo de la maleta. Porque en los rayos aquí siempre se veía raro como, pues eso, como esas bolas. Ajá. Pero nunca, nunca me las prohibía. Bueno, no era maleta de mano, ¿no? La mía era la de, sí, la mía era la de mano. Era como la de, la de, la que llevan el avión. Ah, ok. No, ajá, la mía igual era de mano y no me lo dejaron pasar. De hecho, apenas fue en diciembre. Bueno, ya, ya sé que tal vez en México no puedo hacer eso. Sí, no lo hagas. Me puse muy triste porque la verdad es que, sí, sí, estaba muy bonito el montaje. ¿Te tocó dejarlo? Me tocó dejarlo en el avión. Ay. Sí, era una artesanía preciosa. Pero a mí me da la impresión que en México usan más morteros que en otras partes. No sé si. Sí, de hecho. Me equivoco. Sí, mi mamá tiene muchos de diferentes tamaños. Sí, pero no sé por qué no nos dejan pasar. Está súper rara. Nunca he entendido. O sea, yo creo que si hubiera tenido mi maleta abajo, la de equipaje de, como que se le dice la de, la que va documentada, ahí sí me lo hubieran dejado pasar. Pero como era mi equipaje, literal, la maleta de 15 kilos y yo soy súper minimalista para viajar, no me gusta llevar tantas cosas. Entonces, pues sí, no me dejaron pasarlo. Muy bien, chicos, miren, no nos vamos a desgastar tanto. Vamos, esto es a lo que quería mostrarles, que es la diferencia entre este y este, ¿no? Aquí lo vemos ya casi polvillo, de hecho se levantan así las partículitas y parece un vapor, ¿no? Que se levanta como el polvo, ¿no? Se levanta el polvo cuando estás barriendo, literal de esa manera se ve. Pero no sé si la cámara lo logra, pues se logra como apreciar. Lo que vamos a hacer es porque literal tenemos el tiempo así medido. No importa, Jaime, cómo tengas pues tu huevo, lo importante es que hagamos la actividad. Entonces, ahorita voy a verter esto aquí y voy a ir a la parte de la limpieza del huevo. Esta parte es muy importante porque si me dan cuenta, yo siempre que hago un huevo en mi... Tengo una ventana enfrente y cuando... Creo que hasta la cámara se ensució. Sí. Cuando lavo, cuando cocino y uso huevo, lo primero que hago es, o sea, los asiento y cuando lavo mis trastes y todo, lavo el huevo, literal le paso así como si fuera un plato para lavar. Entonces ya está semi limpio, pero siempre va a hacer falta pues la parte de la hervida, ¿no? Entonces, voy a vaciar aquí mi huevo. La páscara de huevo. Y... Y aquí, en esta parte, ya voy a empezar a hervir. No sé si a ustedes les llaman hervir o a baño María, pero a nosotros les llamamos hervir. A esta parte. Baja. Muy bien, lo vamos a dejar hervir un ratito. Se va a hervir súper rápido porque como les dije, esta estufa hierve rapidísimo, entonces es súper rápido. Entonces, mientras hierve, no sé si quiera actualizar un poquito más o nos vamos a la parte del corcho. Que va a ser lo mismo, ¿no? Yo no corté los corchos para que ustedes vean lo que, lo que pueden, lo que pude obtener para estos días. Era el ejemplo que quería decirles. Mi mano toda sucia de la máquina. Bueno, lo que quería decirles es que no es lo mismo este corcho, no sé si lo logran ver, a este. ¿Notan la diferencia? Sí. ¿Qué notan? Es que yo no me acuerdo del otro que está hecho, pero el que es corcho, corcho es el de la, el grande, ¿no? Exacto. El blanco no es de cera, hecho de cera. Exactamente. Oye. Entonces, hay corchos, muchas veces me ha pasado que a veces me dicen, es que traje maestra, traje este corcho. Y digo, no, esto no nos va a funcionar. Entonces, no se confundan. Que venga así en el vino no significa que sea el corcho que vamos a necesitar. Ahí yo pensando que, también lo pueden encontrar por en los residuos de, por ejemplo, de la papelería, que a veces se utilizan para, para mood boards o para la pared, corcho. Ese igual les puede funcionar. Por ejemplo, este igual es funcional. Y también este es funcional. Y los demás no son funcionales. Entonces, para esta actividad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay muchas formas de hacer la parte del corcho. Pueden agarrar una tijera pequeña o una tijera grande, de preferencia pequeña. Y van a ir cortándolo en pedacitos, ¿no? Como, sí, como que agarrándoles y lo van a ir despelucando o deshaciendo. Pero, esta es otra parte muy tediosa. La verdad es que, a mí me, yo casi no hago nada con corcho. De hecho, nada lo hago con corcho. Porque siento que lleva, no sé, mucha paciencia. Y la verdad es que yo como mucho huevo. Entonces, lo que más me gusta es la del huevo. Melina, yo tenía nada de duda. Dime. Pero ayer, pues también se me hizo muy tedioso cómo cortar el corcho. Yo lo hice como con un cuchillo. Así, muy chiquito. Y yo estaba pensando, no se puede como hervir. A ver si se pone más suave o algo. No sé. ¿Si lo deshierves? Sí. Fíjate que lo vamos a hervir, pero después. Ok. O sea, si quieres hervirlo de una vez. Hazlo. Te digo que yo casi no trabajo. Sí, años que no hago nada con corcho. Sí, igual. A mí me quedó, me quedó también como, pues, me quedó chiquitico el corcho, pero creo que ya no lo puedo cortar más. A ver. Yo también, mira. Ándale. Sí, o sea, de una manera que se quede mínimo. Ya sabes que no se va literal el pedazote. Ok. Listo. Y bien, si se dan cuenta, les voy a mostrar. Aquí el huevo ya está herviendo. Muy rápido. Lo voy a apagar. Lo voy a dejar a cero. Hola. 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 Muy bien, muy bien. Aquí vamos a tener cuidado, vamos a necesitar un trapito para agarrar el calor de la ollita. Y vamos a apagar aquí. Y vamos a pasar todo el que ya hicimos de este lado. De todo el líquido para que... Lo voy a mover tantito para ver si no quedó tantita agua alrededor. Y queda literal como si fuera arena mojada. Muy bien. Muy bien. Me encanta cómo se ve. Lo pasamos al colador por completo para que se escurra toda el agua. Y vaciamos todo lo demás. Muy bien. ¿Qué receta les gustaría que damos primero? Pues vamos a hacer... ¿Les parece que hagamos la primerita? Sí. Correcto. Nos vamos a ir con la primera. ¿Me puedes ayudar, por favor, Jaime? ¿En qué punto estamos? ¿Ah? ¿A leer? Sí. Sí. O sea, ¿en qué punto estamos? Vamos a hacerlo juntos todos. Tenemos que unir los ingredientes ahora. Muy bien. Y se puede unir así ya mojado, ¿cierto? Sí. Sí, ya. Porque de todos modos va a quedar mojado. Ah, bueno. Sí, claro. Si son un poquito más así como piquis o tienen más tiempo, lo que pueden hacer es dejarlo así en el colador y desecarlo al sol. Y ya. Es la única diferencia. Listo. Entonces, pues la idea sería entonces unir los 26 gramos de cáscaras de huevo molidas, 14 mililitros de agua y 7 gramos de gelatina. ¿Es súper poquita agua? Sí, súper poquita agua. Pero entonces, yo tenía la duda, como esta receta con la otra, que sí tiene como 100 mililitros de agua, ¿la textura queda distinta de la grasa elámica o que queda distinta? Sí. Ok, chévere. Sí, son diferentes. Aunque sea la misma, son diferentes. Voy a ir a lavarme la mano porque tengo literal tierra. Entonces, si quieren juntar ustedes sus... Tierra del... O sea, del... De todo el molino. Entonces, me voy a lavar las manos y si ustedes quieren tener toda la mano de una vez para hacerlo, ¿lo tienen? Sí. ¿Sí? Ok, me voy a lavar las manos rápido. Ok, espérame. Ok. Listo, fue rapidísimo. Ni siquiera se quita, pero bueno. Vamos a agregar. Muy bien. Vamos a anir todos los ingredientes a fuego lento. ¿Qué quiere decir? ¿Qué vamos a poner? Los 14 mililitros de agua. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Se acuerdan que tengo mis cucharadas? Y tengo esta que son literal 15 mililitros en esta cucharada. Entonces, no lo voy a llenar al ras. Yo voy a vertir en el mismo donde, en donde puse mi, a hervir mi, mi, todo mi huevo. Luego, ¿qué más? ¿Qué me falta unir? Los 7 gramos de, de grenetina, ¿no? Vamos a añadir los 7 gramos de, de grenetina o de gelatina, o como le quieran llamar. Aquí es mi cucharada de 5. ¿Uno? Y le voy a poner 2. ¿Qué más me dice? Salteré el agua, ¿no? No, el agua ya lo agregué. Mis 26 gramos de... El huevo. Ah, el huevo. Muy bien. Sí, del huevo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si voy a necesitar mi gramera, voy a empezar con mi gramera. Aquí ya la tengo. Entonces, voy a poner en... On. Voy a utilizar un recipiente. Me voy a ir con Tara. Y le voy a empezar a añadir. Me sale 12. Me sale 12. Ok, me pasé. 25. 25. Voy a dejar el 25 o 26. Y bueno, ¿qué más me dice además de eso? Me dice que después que lo voy a verter todo a fuego lento, ¿no? Y como esto literal está en locochón, o sea, mi estufa está de verdad, el calor está todo extraño, todo intenso. Entonces, lo voy a dejar al número uno, ¿ok? Y lo voy a ir moviendo, ¿no? Con una espátula. Y como no hay tanto líquido, no me molesta o no me... Como que no me genera algún problema si es con la de plástico. Porque pues siento que tengo más control del calor, precisamente porque es solo uno. Y además que me gusta estar moviendo todos los restos del huevo, ¿no? Y se dan cuenta que da como una gelatinita. ¿Alguien me preguntó algo? ¿Nadie? No, es que yo corrí una silla y creo que fue lo que sonó. Perdón. Ok. Entonces, hay que separar muy bien la grenetina. Para que se integre todo muy bien. ¿Sí logran ver? Sí, sí, se ve como una pástica blanca. Ajá. Como una masita blanca. Sí. Entonces, hay grumos de la grenetina que se están formando, entonces los tengo que romper. Melina, una preguntita. Dime. Yo que tengo el polvillo de FI, que lo agrego también antes, ¿no? O sea, junto con el huevo. Sí. Agrégalo todo. Todo junto. Ah, listo. Y eso empieza a ver así literal como si fuera. Esas gelatinas que están de moda en los niños. No sé cómo se llaman. Y a diferencia, por ejemplo, de lo que hemos estado haciendo, si se dan cuenta, literal, todo está como conjunto, ¿no? Todo se centra en un solo espacio. ¿Se dan cuenta? Como que no se esparce, o sea, literal, se queda en conjunto. Muy bien. ¿Cómo sienten su mezcla? ¿Puedo ver sus mezclas? No sé si la pueden ver. Yo decidí que yo lo voy a hacer mañana porque es que yo tengo un taller y en un taller una amiga tiene un mortero. Ah, sí. Ok, perfecto. Entonces, mañana voy al taller y voy a usar el mortero y ya para que me quede, pues, el polvito, polvito. Ok. De fin a la misma me quedó súper polvito, pero que, o sea, por ejemplo, esos pedazos que se quedan ahí sobrando, se verían mucho mejor si fuera 100% polvito. Bueno, ¿cómo te está quedando, Daniela? Yo ahorita no tengo disponible la estufa. Yo lo haría más tardecito. Y es un tema eso. Sí. Sí te entiendo. Pero yo tengo una pregunta, Melina. Dime. Es que no sé si la cámara se ve bien. Ah, no tengo la cámara prendida. Un momento. Este que tengo yo, no sé si lo puedas ver bien, espérate. Este, ¿será que ya funcionaría igual, así no esté tan molido? Sí, no importa. Lo importante es que hagas las primeras experimentaciones. O sea, no importa. Ok. Es que no quiero que me pase lo que me pasó con él, con la laminita de bioplástico, la que le puse como los pedacitos de huevo, que todavía estaban como muy grandes esos pedacitos de huevo y pues... Es que es diferente. Este no va a ser un... Ahorita lo vas a ver. Listo. Miren, yo voy a usar esto como molde porque quiero que me salga un botón grandísimo. ¿Correcto? Un botón así de esos que están como de moda. Entonces, este va a ser mi molde, ¿no? Entonces lo voy a vaciar aquí. A ver, voy a ponerlo en un lugar que se vean, estoy vaciando. Y esta cosita, la tapita va a ser mi molde. Si ustedes encuentran corcholatas o tapas de refresco, la verdad es que yo no tomo refresco, entonces no tengo. Pero si las pudieran conseguir. Y literal, vean cómo sale la masa. O sea, literal es una masa... A ver, voy a voltear la cámara porque siento que no se logra apreciar. O sea, voy a voltear en mi... O sea, literal es así como una masita. Chiclosa. ¿Logran ver? Sí, sí, se ve. Entonces aquí es súper rápido. O sea, esto tiene que ser muy rápido. Entonces ya me tardé. Pero tiene que ser muy rápido para que se pueda unificar todo. Y aquí cometí un error. Hice... Lo hice bastante grueso. Pero pues como lo voy a meter al congelador, no tengo miedo de que se me... Se me... ¿Mande? No, es que justo te iba a preguntar una cosa. Mi duda es... ¿No se queda pegado al molde a veces como la mezcla? No. Es mucho más fácil. Sobre todo si le echas el... Se me olvidó ahorita rociarle en la... Lo que siempre le echas. ¿Se acuerdan del vinagre? Sí. Si rocian el molde el vinagre, es mucho más fácil de desmoldar. Super. Ahorita se me olvidó, pero... Tip. Y si se dan cuenta, ya es un poquito más difícil como que moldearlo, ¿no? Pero aquí ya está. Vean. Si le hago literal así, no sale. Vean. A diferencia del que hicimos los días pasados, ¿de acuerdo? Entonces, este va a ser mi molde de este ejemplo. Y quiero hacer un botón así bastante padre. A lo mejor hubiera sido ideal que lo llenara solo la mitad. Pero pues es como para que ustedes vean... ¿Cómo quedaría? Entonces, ya hicimos este primero. Vamos a hacer el siguiente. ¿Correcto? ¿Alguien tiene una duda hasta aquí? ¿Nadie? ¿Todos están cómodos? Melina, una preguntita, sí. O sea, la glicerina no es necesario aplicarla en este caso, ¿no? No. Ya. O sea, ¿la glicerina me aporta como más flexibilidad o qué hace la glicerina? Flexibilidad. Ah, ya, ya. Sí. Si te fijas, ahorita solo utilizamos 26 gramos de cáscaras de huevo molido, 14 mililitros de agua y 7 gramos de gelatina. No utilizamos nada de glicerina ni nada. Muy bien, nos vamos a ir a la biocerámica de huevo con alginato. ¿Ok? ¿Era el alginato a los porcientos o era literal este alginato? O sea, que consiguiera los 100 mililitros de agua de molida, los 22 gramos de solución alginato y vamos a necesitar 5 mililitros de vinagre o alcohol. Yo aquí tengo mi vinagre. A mí me gusta ponerlo como enrociado, así bonito. Me gusta rociárselo. Esos son aproximadamente 10 mililitros. Entonces, sí me alcanza. Y vamos a hacer la parte de la experimentación. ¿Alguien me puede leer en dónde nos quedamos, no? Nos vamos a quedar en hervir la cáscara de huevo hasta matar las bacterias, ¿no? Ya lo hicimos. Y la cáscara puede ser seca o naturalmente seca o metiéndola al horno durante 15 minutos. Ok. Esta es la parte en la que ustedes, a ver, alguien les preguntó algo por el chat. Sí, sí puede ser molde de silicón y yeso. De hecho, sería muy padre que sea en algún molde, por ejemplo, de silicón, de estos que son súper fáciles de desmoldear. Y las de yeso, sí, pero a lo mejor cuando desmoldes probablemente se rompa. Entonces, de preferencia, mejor solo de silicón. Para Herán. Puedo un consejito, de pronto se dice en yeso. No sé si sirva con, pues también con esta mezcla de huevo, pero en escultura lo que yo hacía era a veces aplicarle vaselina al molde de yeso. Ok. Así las, pues las, lo que uno aplicara, lo que uno estuviera moldeando, no se pegaba al molde. Correcto, pues puede funcionar. Sí. Yo nunca he usado de yeso. Nunca, nunca. Muy bien. Gracias por tu aportación, Jaime. Muy bien. En esta parte, pues, tenemos ya solo media hora. Entonces, lo que nos quedaría es como que saltarnos la parte de los 15 minutos del horno. Yo no tengo un horno chiquito, sino lo haríamos en el horno chiquito. Pero la única diferencia es que a lo mejor no queda tan tal cual como esta unificación con los materiales, ¿no? Ahorita yo se los voy a enseñar para que lo hagan. Pero la idea es que sí lo puedan hornear o lo dejen al sol. Que queden así, literal, bronceados. ¿Ok? ¿Cómo vamos a unir los ingredientes? ¿Me pueden decir? Vamos a hacer en una olla diferente. ¿Alguien puede comentar? Ok. Vamos a agregar los 100 mililitros. Agregar, nos dice, unir los ingredientes. El agua, los 100 mililitros de agua. Literal, a diferencia del otro, es muy poco agua la que usamos. Aquí tenemos nuestros 100 mililitros de agua. Unimos el alginato hasta unificar, ¿no? ¿Necesitamos cuánto de alginato? 22. 22. Muchas gracias. Entonces, ahorita lo voy a hacer con el papel. Voy a poner en mi... Voy a poner así. Y voy a poner aquí. Aquí me dicen que son 3. Aquí me dicen que son 4. Aquí son 11. Voy a echar los primeros 11. Y voy a echar los otros 11. Ay, me pasé. Me pasé por mucho. Muy bien. ¿Qué más me dicen? Unifico todos los materiales, ¿no? Me dicen que debo integrar todo muy bien. Todavía no prendo fuego, por cierto. Entonces voy a unificar todo. Y voy a unificar todo. Y vean cómo se unifica con la gelatina. Y vean cómo se unifica con la gelatina. Y ahora voy a ir agregando. Ya que se integró muy bien todo el alginato. Voy a agregar ahora. ¿Qué voy a ir a agregar? Es que ahí dice reservar, pero yo no entiendo cómo así reservar. Bueno, a reservar es que no vayamos como que poner todo al mismo tiempo, ¿no? Sino que nos reservamos a ver que todo esté bien integrado. Vean. Que se vea cómo todo ya está unificado, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Sí, parece. Ya es uno mismo todo, vean. Uno mismo. Es una masita literal. Para quienes no son así como especiales con la piel, pueden tocarlo. Pero si no, pues con una palita. Muy bien. Aquí literal ya tenemos una masita. Súper así bonita. Y aquí ya vamos a agregar la cáscara, ¿no? ¿Cuánto nos dice de cáscara que es? 17 gramos. Muy bien. Entonces vamos a hacer la parte de la cáscara. Y bueno, como está húmeda, probablemente pesa un poquito más. Entonces lo voy a cerrar a 20. Pero pues es porque ya tengo como más experiencia en el sentido. Pero si ustedes quieren dejarlo. Listo. Lo voy a dejar en 21 y lo voy a agregar. Y por favor, toda la merma que se queda a veces. En fin, si utilizan una hoja, un petri, no queda tanta merma. Por ejemplo, a comparación de una servilleta o una servilleta. Entonces van unificando todo. ¿Ok? Lo van, como que lo van unificando a tal punto que pareciera que no, nunca va a ser, como que nunca se va a unificar. ¿Qué más? ¿Qué después? ¿Qué me dice? ¿Cómo integrar todo eso muy bien? Y ya luego rociar en el molde con vinagre. Ok. Muy bien. Esperar 10 minutos. 40 minutos, ¿no? Sí. Dice como rociar con vinagre por encima y esperar 10 minutos. Y rociar por los costados y abajo. Ok. Miren, acá ya se ve cómo se va adentrando todo. A simple vista, me puedo dar cuenta que me falta un poquito más de cáscara de huevo. Entonces, en este punto se lo integro. Puede ser el tanteo, lo pueden medir ustedes, pero yo visualmente puedo sentir que me hace falta más cáscara. Ustedes se van a ir dando cuenta conforme al tiempo, ¿no? Conforme ustedes vayan. Por ejemplo, Daniela, si tú quieres integrar de una vez tu materia prima, lo puedes agregar en este momento. ¿Y qué cantidad crees que deberían agregar? Intenta que sea, en este punto, ahorita más cáscara de huevo que el polvillo. Ajá, ya. Ah, ok, ok. O sea, por ejemplo, que sí, que sea más de polvillo de cáscara que el que usas. Muy bien. En este punto me dice que puede ser alcohol o puede ser vinagre, ¿no? Yo prefiero usar vinagre, como les dije, que alcohol. La verdad es que siento que a mí me funciona un poquito más. En esta parte del punto podemos utilizarlo así a frío. O si lo quieren calentar tantito, tantitito nada más para unificar, es válido. Yo la verdad es que me gusta así como se está integrando todo. Muy bien. Aquí me dice que ya, cuando vean, si se dan cuenta, ya está todo unido. Ya es literal una masita con la cáscara. Ya literal es así que puedes formar literalmente lo que tú quieras, ¿no? Entonces vamos a integrar el vinagre y el vinagre nos va a ayudar a que no se contamine, ¿no? Entonces vamos a separar y vamos a agregar. De un lado. Y vamos a esperar, tenemos que esperar 10 minutos, pero por el tiempo no voy a esperar esa cantidad. Simplemente se lo voy a ir echando a todo alrededor y voy a formar una, pues, algo que a ustedes les gustaría, o algo que sea como que padre utilizar, ¿no? Entonces, en alguna prenda. Entonces, ahorita yo voy a hacer unos botoncitos. Entonces, voy a ir. ¿Para qué es la espera de los 10 minutos? Es para que ustedes vayan viendo que todo se vaya absorbiendo, ¿no? Y que todo se vaya utilizando muy bien. Entonces, entre más lo moje, más se va a sentir como raro, como que se empieza a transparentar, por así decirlo. Y si empiezan a sentir como que mucho el olor al vinagre, no importa. Es como que la parte divertida, como para que utilicen. ¿Cuál es la funcionalidad del vinagre? O sea, aparte de humectar. Es para que no se cree hongo. Ah, ok. Es una antibacterial. Entonces, esta mezcla se puede moldear como una arcilla. Exactamente. Ay, muy chévere. Entonces, ahorita, por ejemplo, a mí me encanta hacer como platitos y cosas así. Pero ahorita vamos a hacer botoncitos. ¿Va? Y, por ejemplo, ¿alguien de ustedes tiene como acercamiento con electrónica? Un poquito, sí. Ok, ya vieron que los leds de electrónica son dos pedacitos y un foquito de leds. Sí. Ok. Bueno. Eso lo pueden utilizar para enterrarlo ahorita a su molde. ¿Para qué? Para que queden los dos huequitos literal del botón. Obviamente, de una luz led que ya no les funcione. Ahorita voy a traer... Aquí está, tengo una luz led que la pueden encontrar. Entonces, vamos formando el botoncito. Si ustedes, por ejemplo, van a ir formando algo aparte, le pueden añadir más vinagre porque, pues, obviamente la mano a veces tiene bacterias. Entonces, es mucho más viable que le vayan añadiendo vinagre a lo que están moldeando, ¿no? Pero a lo mejor lo ves muy grande y entonces lo que hacen es que lo podemos cortar a la mitad con un cuchillo o con una tijera. Entonces, voy por la luz led rapidito para que me entiendan a lo que me refiero. Gracias. 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 Muy bien. Entonces, para donde me refería, a alguien. para que se seque y de alguna manera quede como los dos huecos literal de un botón pues se me ocurre que por ejemplo a veces los luces LED no tienen cuando dejan de funcionar pues ya no sabes ni qué hacer con eso como pueden funcionar ahorita para que al momento de secarse nos dejen los dos puntitos que sirven para pues para enilar entonces lo que podemos hacer es por ejemplo con esto podemos nosotros elegir la separación para el botón puede ser así y por ejemplo así se les hace muy grueso recuerden que ahorita está húmedo entonces si se le hace un poquito gruesito lo que podemos hacer es partirlo a la mitad o simplemente hacer un poquito más delgado lo pueden cortar igual con cuchillo como se les haga más fácil para ustedes y lo padre de este material es que lo podemos ir nosotros moldeando manualmente y aquí va la parte del le voy a echar vinagre con el alcohol para que se vende y se lo voy a poner quedaría más o menos de esta manera para que nuestro botón pues tenga los hoyuelos a la hora de secarse esa sería la parte tal vez los hoyuelos no se vean como que directamente pero a simple vista pero va a tener ahí el espacio para que pueda pasar el hilo si no tienen para hacer luz LED pueden utilizar unos alambritos que ahorita les voy a enseñar como y y y y y y y y voy a hacer tres botones y en los demás voy a hacer otra cosa, o sea, con los demás voy a hacer otra cosa entonces si no tienen botones si no tienen dedos, vamos a necesitar dejar arriba pueden usar de estas agujas capoteras para hacer el hueco o los huecos lo pueden dejar así pueden utilizar alfileres la idea es que ustedes como que hagan ideas, ¿no? sus propias ideas bueno, una vez que ya tienen esto hay que ver que no se vaya a mover una vez que ya tengan esto otro molde, ¿no? por ejemplo si ustedes quieren hacer un plato o un vaso o un algún tipo de molde literal por ejemplo, si quieren hacer algún tipo de como platito pueden ir utilizando el borde de un plato o simplemente dándole la forma manual o sea, esta es la parte como divertida que ustedes pueden ir viendo cómo ir formando la figura que desean, ¿no? entonces por ejemplo antes les voy a mostrar ¿me escuchan? ¿me sigo escuchando? sí, sí ya te estamos escuchando a ver algo por ejemplo que tengo aquí a la mano sería este vasito no, pero está muy chiquito a ver, permítelo a ver, permítelo un momento algo que les podría funcionar muy bien sería un molde puede ser un molde hecho desde impresión 3D o puede ser un molde que tengan en su casa y levanto dando la forma ¿no? vean que en la superficie quede súper bien pegadito y ya que hayan obtenido la forma del molde vean que quede como uniforme ¿no? lo ideal es que quede súper uniforme y un poco delgado para que no quede tan gruesa la forma entonces conforme vayan haciendo el molde se van a dar cuenta que a veces va a salir como sobritas y eso ustedes ya si quieren se lo pueden retirar o se lo pueden dejar como que el sobrante yo la verdad es que se lo prefiero retirar como el exceso se va a ver más bonito muy bien si se dan cuenta aquí ya se ve como que uniforme y pueden llevar el otro molde obviamente más largado que el anterior y con este le pueden ejercer la presión y la forma realmente como no es muy líquido lo pueden dejar como el A y el B y de esta manera como no es muy líquido igual y no lo necesitan pero pues esto le va a dar como más firmeza a su es muy importante que estos tipos de moldes precisamente como son más cóncavos y es más dificultad o hay más dificultad que el aire tenga como que pase el aire muy fácilmente que lo tengan pues lo más cercano a una ventana o donde circule muy bien el aire muy bien bueno entonces ahorita ya tenemos nuestros dos moldes y sería el del corcho lo vamos a hacer mañana y ya mañana vamos a hablar sobre la parte de las como como formar como todo con los resultados mañana vamos a hacer como formar algún tipo de indumentaria en cuestiones tal vez a escala tal vez no a una a un tamaño como real pero un poquito más a escala para que ustedes se den cuenta pues de todo lo que pueden explotar en este en este en este ciclo hasta aquí ¿tienen alguna duda? yo yo quería saber yo pues yo mañana temprano también iba a ir a ver a las tiendas de químicos a ver si conseguir alginato de sodio pero dado caso que no lo consiga lo puedo reemplazar por otra cosa sí por el agar ah listo super de hecho en la siguiente mira si te das cuenta en el que vamos a ver mañana se puede hacer con alginato o con agar ah listo super super listo con agar entonces miren se puede hacer botoncitos se pueden hacer varias cosas una preguntita si yo no ocupo toda la masa ¿la puedo guardar en la nevera? se te va a quedar como muy dura ajá sí ya no ya después de cierto determinado tiempo se te va a poner dura ya entonces sí trato de utilizarla toda sí trato de utilizarla ah ya ok aunque sea algo para como experimentar un cubito no sé algo listo chicos a mí más tiene alguna duda ¿no? no no ya queda por probar esto ay yo sí yo tengo otra duda para esta que acabamos de hacer que son 100 mililitros de agua también se puede usar el agua que digamos como de tinte natural ¿cierto? sí y quedaría el tono pues es es variable ya viste lo que me pasó a mí que no siempre toma el tono intenta que si lo vas a hacer con el tono intenta poner demasiado por ejemplo de lo que vayas a utilizar por ejemplo yo utilicé muy poco semilla realmente utilicé creo que esto estaba lleno ay perdón esto estaba lleno de la semilla entonces yo creo que debí usar una cacerola más grande y poner mucho más semilla porque me ha funcionado muy bien en otras experimentaciones entonces pues sería ver que tú veas que te acomoda sí igual creo que pues el color que ayer nos mostró creo que fue Henry no me acuerdo el tono Henry sí ese color me gustó mucho entonces creo que me voy a copiar para sacarlo también sí hazlo estaré increíble listo porfa puedes subir a la diapositiva anterior para la primera receta porfa sí eso gracias nada ¿alguien más tiene alguna duda? ok si no tienen alguna duda mañana lo que quiero que me traigan o lo que quiero que ojalá tengan a la mano algunos de aquí estudian moda ¿no? yo estudié artes plásticas ok si tienen como utilería para hacer esta joyería que es como pinzas y o algún arete que ya no les funcione o algo que tengan como a la mano podrían tener a la mano pinzas y todo lo que se les ocurra lo puedan generar algún tipo de joyería o algún tipo de aplicación listo de buena ok correcto bueno chiquis entonces nos falta ver una receta más que les voy a dar más como tiempo por si consiguen corcho yo me voy a tomar la tarea de hacerlo más pequeño el corcho para que ya mañana esté listo y no nos demoremos tanto y veamos cómo utilizar como les mostré hoy ¿no? lo de la luz de cómo utilizarlo para nuestros moldes o algún tipo de mañana vamos a ver o algún tipo de electrónica que nos pueda funcionar ¿correcto? pues nos vemos el día de mañana chiquis gracias Melina hasta gracias de nada a ustedes